¿Está todo bien? Sí, eso parece. Mire, aquí está el certificado de nacimiento, este es el comprobante de mi inscripción en los libros registrales y la partida de bautismo que está aquí. ¿Cómo se encuentra en el hotel? ¿Le han tratado bien? Mejor que bien. No estoy acostumbrado a tantos lujos, la verdad. Estoy un poco abrumado. Estoy todo el rato pensando que alguien vendrá a decirme que ha sido un error y que tengo que abandonar el hotel. Eso no pasará. ¿Todo bien? Sí. A falta de que mis abogados lo comprueben, todo parece correcto y legítimo. Disculpe mi sorpresa. No es que desconfíe de ustedes, que todavía me cuesta un poco creer que Jaime... Bueno, no, 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 de verdad, no se justifique. En serio, la entiendo perfectamente. Era usted la esposa de mi padre, tiene que velar por sus intereses, su memoria. Y he llegado yo aquí de la nada a explicarle esta historia. Es normal, de verdad. Los letrados siempre hacen que cualquier asunto parezca frío y desalmado. Sí. Bueno, como ya le dije, yo no estoy aquí por la herencia. Al menos no por la que tiene que ver con los bienes. Más bien por la otra, la de mis raíces. Mire, yo quiero saber cómo era mi padre, qué pensaba, qué le gustaba. Creo que si le llego a entender a él, pues, podré llegar a entenderme a mí mismo. Tengo muchas preguntas y yo creo que usted tiene todas las respuestas. Lo entiendo, pero... Si le doy esas respuestas me obligará a recordar momentos que ahora mismo no sé si puedo... Perdón, perdóneme, de verdad. Es que él ansia por saberme puede y no... Que de verdad que no quiero que piense que soy un egoísta. En serio. Su padre era un hombre maravilloso. Y unos desalmados le quitaron la vida justo cuando estábamos en nuestro mejor momento. Y con su pérdida también perdí una parte de mí. Le voy a ser sincera. No podemos obviar que su padre dejó una cuantiosa herencia. Y que seguramente haya una parte que le corresponda. No, pero mi padre creyó que yo estaba muerto. Es de entender que yo no estaré en su testamento. Eso es cierto, pero no quiero ser injusta con usted. Lo mejor es que sus abogados se pongan en contacto con los míos. No, yo no tengo abogados. Y creo que no los necesito. Mire, tengo la sensación de que puedo confiar en usted. Y le repito, de verdad, yo no he venido aquí por la herencia. Pero hay una parte que legalmente le pertenece. Bueno, yo me conformaría con lo justo. Para asentarme y empezar una nueva vida, pero de verdad que no aceptaría más que eso. Está bien. Bien, entonces este asunto ya no está en nuestras manos. Lo que sí está es que me gustaría seguir conociéndole. Y creo que podría hacer de guía o de anfitriona, si le parece bien. Sí, claro. Lo que me parece es que he tenido mucha suerte de haberla conocido, de verdad. Sí. Bueno, yo no le molesto más. Gracias. Una última cosa. Me gustaría que no me viese como una madrastra. Claro, claro. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.